Música Un año más en Expoactiva, un año más con Woslen, un año más con Roberto Pitanga Para hablar de la presencia de la empresa nuevamente en esta Expoactiva Más allá de todos los avatares que ocurren hoy día en el agro de Uruguay, la región y el mundo Ni que hablar, de vuelta, como siempre hablamos, no Jorge Hay que estar, hay que apostar en los últimos años más que nunca el nivel de productividad Entonces hay que estar atento a las innovaciones para producir Además de otros temas que ya sabemos que vienen picando Pero al final es lo que manda la producción Más allá de las dificultades de rentabilidad, de ganancias Apostar a la productividad para tratar de bajar esa brecha Ni que hablar, es así, tuvimos, tenemos algunos clientes, inclusive máquinas acá Que son relativamente nuevas para Uruguay Que te ayudan con eso, a lo que es, por ejemplo Tuvimos un momento y estamos teniendo todavía un momento de sequía Y máquinas que te pueden ayudar y colaborar previo Siempre un trabajo previo, no podemos, después que está todo hecho, sembrado Pasar una máquina para ayudar con la lluvia, porque no Bueno, vamos a hablar de todas las marcas de siempre Pero yo quiero empezar por un equipo nuevo Que viene por primera vez a Expoactiva Que es una semi-aradora DODH Que tiene, ¿qué características Roberto? Bueno, en el Hubro, la verdad, de Hastras Nosotros cada vez más de vuelta, innovando Tratando de atender a los clientes que cada vez más traen los tractores grandes Siempre tuvimos la tradicional de 108 discos niveladora Y con un ancho de trabajo de 10 metros Y bueno, este año decidimos apostar a la máquina que se llama DODH Como bien nombraste Que es una semi-aradora de 104 discos Es una máquina que tiene separación de 23 discos de 24 por 4,75 Y al final es una máquina esa con 104 discos que requiere de un trator ya de 360 caballos Con un ancho de trabajo de 12 metros, como tú indicabas Lo cual habla a las claras de un equipo que rinde a la hora de ponerlo en funcionamiento Exactamente, que es la palabra clave de los últimos años que venimos pasando Necesitamos que rinde, necesitamos hacer los trabajos a tiempo Para, obviamente, lograr una producción interesante Que es lo que viene nos ayudando en los últimos años ¿Para qué rubro se aconseja esto? Es decir, ¿para qué trabajos específicamente? Y en realidad, todo lo que sea del movimiento de tierra para preparo de suelo Lo recomendamos para todos De vuelta, todos los clientes que al final logren tener un trator de alta potencia Claramente que con Tattoo seguimos siempre teniendo las astras Desde 16 discos para un trator de 40 caballos Hasta las aradoras super pesadas que son para trator de 500 caballos La intención nuestra, como siempre, atender al cliente Atender bien al cliente y buscar soluciones para su campo y su línea de producción Has tomado tanta práctica para hacer las notas Que tú te vas anticipando seguramente la pregunta que yo quería hacerte Respecto de otros equipos que ya vienen otros años De Tattoo ya me estás hablando, Tattoo Marchesan con implementos ya consagrados Eso, digo, el productor uruguayo ya sabe la cantidad de años Y cómo la marca está impuesta en Uruguay Todo el tema del respaldo, atención técnica y todo más que brindamos nosotros Y obviamente con el respaldo de la fábrica también para el productor Entonces, Tattoo tiene eso Tiene eso de realmente la atención es al cliente y al productor Yo destacaría una diversidad de nacionalidades, ¿verdad? Brasil, con tu presencia Brasil y Uruguay Uruguay, donde estamos La procedencia de otros equipos Pero Italia también está presente aquí con los tractores Landini Como siempre, con toda la línea Con toda la línea La verdad que venimos cada vez más desarrollando la línea de los tractores Landini Hoy en día ya en funcionamiento en Uruguay Los tractores de 45 a 200 caballos Con una información muy importante Que Landini hace dos años puso una fábrica en Brasil Entonces, ya venimos traiendo productos brasileños Y bueno Con tecnología italiana, ¿verdad? No, ni en qué hablar Eso, vamos a pensar así Lo que yo digo, el corazón del trato sigue siendo italiano Pero obviamente hay que tener los componentes Y algunas cosas de Brasil para que se quede un trato brasileño Pero toda la tecnología, ingeniería y todos los trabajos Hechos realmente a través de Italia Bueno, ¿algún otro equipo para destacar? Por ahora estamos traiendo los modelos Super 8860 y Multifam 80 Que son tractores de la línea de 70 a 100 caballos Origen Italia y posibilidad de Brasil Que a partir de ahora Landini también va a soltar la línea con cabina Que era algo que realmente a nosotros, a Uruguay, nos faltaba Un poco al principio de la nota ya hubo consideraciones respecto de por qué la presencia en Expo Activa Que hay que seguir insistiendo Que el optimismo no debe perderse Pero bueno, el mensaje final para el productor uruguayo De alguien que tiene un pie en Uruguay y otro pie en Brasil Y bueno, y que ve con amplitud cuál es el agro y la agropecuaria de la región Y bueno, Jorge, la gran verdad Ahora capaz que yo hablo más como hasta productor Como en mi familia nosotros siempre hablamos La familia ya está en el rubro hace 45 años Siempre hay esos momentos Son cíclicos Tenemos que tener solo la cabeza siempre puesta Que vamos a tener momentos altos, bajos Y tenemos que saber sobrevivir en ambos momentos Creo que siempre va a haber discusiones extra campo Va a haber discusiones de campo Y siempre hay que estar buscando Que creo que es un nombre que vino muy importante a la feria Que es la innovación Obviamente llega a estos años Se pone un poco más difícil al productor para hacer inversiones Pero creo que el que logre puede cosechar buenos resultados Para lograr pasar esos momentos Y lograr cosechar cosas buenas para adelante Roberto, muchas gracias por la nota Muchas gracias por siempre responder positivamente a nuestros planteos Y a nuestras ofertas Si no trabajamos juntos y de la mano Esto va a ser difícil que salga adelante Ni que hablar Es así, Jorge, toma las órdenes Espero que todos tengan una buena feria Y una buena jornada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.